hola a todos y a todas vamos a comenzar con el primer capítulo de dragon ball z sagas déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscribirse la primera vez hoy por ser el primer capítulo lo estoy subiendo a las 6 pero a partir de la próxima semana lo subiré los lunes a las 2 igual que las otras series y pokemon diamante como dije en el trailer que estará en las tarjetas que estarán en la parte superior derecha del vídeo ahí estará el trailer donde aquí estará el horario y por cierto también estará y el horario también estará en la descripción en diferentes redes sociales como facebook y twitter y sin más que decir vamos a comenzar accediendo a la memoria y vámonos a hardcore y como soy como por el momento estoy solo voy jugando en un solo jugador y comenzamos empecemos solamente a partir de en una serie cada capítulo va a ser un nivel como estos vamos con la llegada con goku no 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 Goku, y armado con sus poderes mundiales de saiyan, se embarqueó en una quest por las 7 dragones de la magia, una que pide a él contra los más fuertes de la guerra. Goku honó sus habilidades bajo el mirador de la watchful eye, el legendario Mastro Roshi. Pero cuando su fuerza se superó la de su profesor, se voló a ir al mundo. No como su destrucción, como los saiyans intentaron, pero como su mayor defensor. Goku viajó mucho y más, combatiendo las fuerzas malas que intentaron tomar control de los Dragon Balls por sus propios deseos. Con la fuerza de la derecha en su lado, se defa la armada de la noticia roja. Y cuando el demonio de la Pico de Piccolo se volvió de las sombras, se volvió en la dominación de la mundo, Goku fue de nuevo ahí, para salvar el día. Ahora una nueva ventaja ha surgido, y Goku está listo para encontrar la desafía. Los malos saiyan Ravits han llegado a la tierra y mató a Goku. El diseño en movimiento de una cadena de... eso ya es spoiler de la serie. Y aquí comienza la aventura. El camino hacia Ravits, derretar a Ravits y rescatar a Gohan. Y ahora sí, comenzamos. Por el momento hay que destruir todo lo que desea, todas esas piedras para así poder... Vaya, vaya, vaya. Pero, ¿qué tenemos aquí? Son dos Aibaman. Son dos Aibaman. Vamos. Estos Aibaman están cubriendo. Bueno, se ve... detrás, detrás, atrás, que no va a ser fácil. Ah, y el otro Aibaman queda mirándome. ¿What? Ah, milagro que no... Es un... Uy, todo el tiempo cubriéndose, ¿no? Esto ya se pone cancino. Más capsuladas. Ah, voy a ir acabándome los... el ki. Estoy acabándome el ki. Voy a ir acabándome el ki. Es que cubriéndose. Bueno. No me ha quitado ni una pizca de salud. Y esto es que estoy en modo hardcore. La ventaja del ki es que uno puede recargar. Y listo. Dos. Y tenemos una semilla del ermitaño. Es como una vida extra. Vámonos. Buscando. Buscando. y listo. Vámonos. Volando. Volando. Vamos volando y aquí están. Les cuento que lo he jugado, esa es la... les cuento que esa es la versión Games Gamecube de Dragon Ball Z sagas, hay unas versiones para la play y para la Xbox y yo la primera vez que lo jugué a este juego fue en una Xbox en un alquiler de videojuegos de Playstation y de Xbox, era más que todo eso, lo que las consolas con las que jugaban en los alquileres en una sala de videojuegos. Voy explorando todo para encontrar diversos objetos. Tienes que comprar un upgrade especial para destruir estos grandes boulders. Ya veo, nos falta un solo... una sola moneda de... una sola moneda Z y 4 cápsulas de salud. Ahora tienes suficiente Z para comprar una nueva habilidad. Ve al upgrade point y comparte la habilidad especial. ¿Qué está pasando? ¡Para la habilidad especial! ¡Hasta esa persona! ¡Vo a tu extraña! Como si puedes, tengo una gran habilidad especial para ganar en un suministro. ¿Dónde están? ¿Dónde están las habilidades especiales? Seguen una habilidad especial para ganar el valor de la habilidad especial. ¡No, no, 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 no! Pues no, 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 sí, no, no, si, pero no, es podría. El Kamehamehat, bueno, oh oh, me acabo de gastar el Ki en esos Saiybaman, y ahora sí, vamos con esos Saiybaman, voy por esos rojos primero, bueno, los que están cerca también, ojo, vaya, 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 y está de golpes, listo. Parece que los Saiybaman no están haciendo el trabajo de destruir las piedras, y sí, ya tenemos el todo, todo del todo, así que podemos luchar sin enemigos, sin inviso, todavía le falta, y acabamos con ese Saiybaman, y ahora sí, nos enfrentamos al primer boss, y es nadie más y nadie menos que Raditz, el hermano mayor de Goku. Goku y Piccolo, la Tierra, los dos grandes luchadores, confrontan a los invaderos de Saiyans, aunque su hijo todavía está cerrado en el espacio espacio, Goku refiere a su demanda a Raditz, su hijo todavía está cerrado en el espacio espacio, pero no hay que tener que ir a la Tierra, ¡Vamos, vamos a empezar la batalla contra el boss! ¡Nos vemos de esto! Puedes bloquear ataques enemigos con tus propios ataques. Que se la pasan cubriéndose. Uy mira como nos dejó. Bueno. Que fail. Vámonos. Y... Estamos acorralando a Raditz. Mira como nos tiene Raditz en comparación con... En salud. Como estamos de salud en comparación con Raditz. Bueno. Las semillas de los 20 años son como vidas extras. Ahora no me conviene perder. No me conviene caer. Vale. Nom mystic Campus 4 Decidido. Las semillas de las vaso. Por ahora solamente podemos limitarnos a dar... Puños y patadas. ¡Gracias! Bueno, al menos no se me puso pesado como esos Saibaman, aunque sí me acabo con una semilla del ermitaño, pero es lo de menos, esto recién comienza, y derrotamos a Raditz. Y, en un esfuerzo valioso, sacrifica su propia vida para asegurar que la victoria de la victoria y salga la humanidad de la destrucción humana. La batalla 1, Piccolo está confiado en que los amigos de Goku usan el poder de los Dragon Balls para desejar el herido fallido de vuelta a la vida. Pero con sus palabras finales, Raditz desce la esperanza de Piccolo por informarlo de que dos más poderosos Saiyans están en camino a la tierra. En un año llegan y van a parar de nada para tener los Dragon Balls por sus propios malos. Vamos a guardar por su pollo. Y, vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos. Y eso es todo por hoy, si les gustó pueden darle click al botón me gusta de acá abajo, si es la primera vez que es un en el video, suscríbete. Se ve todos los días de acuerdo a horario en mi canal. Antes de despedirme voy a enviarles saludos a... Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo. Un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!